aquí mi gente estamos celebrando el 4 de julio estamos aquí celebrando juntos aquí está el grupo el jersey city swing club aquí estamos presentando los integrantes del grupo de los corredores de los matatanes que nos pasamos corriendo todos los años celebrando siete años de historia aquí con el grupo el jersey city swing club y el que les habla el presidente aquí estamos acá tenemos en el otro porta aquí tenemos la bicicleta muchas de ellas todavía faltan más de la mitad ok aquí estamos celebrando aquí nos estamos divirtiendo aquí la estamos pasando en grande la estamos pasando bonito muchachones una pequeña entrevista perdonando aquí la molestia que nos puede decir de aquí de la celebración que estamos teniendo hoy un día como hoy se está pasando bien chévere especialmente un día como hoy hoy es 4 de julio y celebrando los siete años de aniversario de el jersey city swing club estoy bien contento bien agradecido por todo gracias a dios amén 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 vaya y usted me quiere lo puede decir por aquí lindo como es que hace tiempo que no hemos salido pero y bastante bueno también verdad que no hay mucha humedad no estamos bien estamos bien la verdad que vamos a seguir la rumba aquí estamos ya tú sabes vamos a seguir caminando por ahí a ver cómo están los los integrantes del grupo un saludo de todas maneras ustedes para que voy a abrir la cámara aquí para que vean quién es el presidente pero no se vayan a asustar por favor vaya 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 vivito y todo color en vivo y todo color estamos a todo color con música la estamos pasando rico de verdad que está de maravilla como tiene que 7 años esta historia que tenemos arriba el señor presidente de jersey city swing club ok perdonando por aquí muchachones aquí vamos a hacer otra pequeña entrevista a los muchachos aquí parte del grupo también aquí motivado aquí en verdad bien es aire está bien emocionado ya que estamos aquí cumpliendo 7 años de jersey city swing club contento en verdad porque contentos aquí están todos los muchachos de cuatro que eran pues mira ya todo lo que hay hemos hecho ya tremendo agradecido con dios y aquí tenemos dos de los más nuevos integrantes aquí en el grupo que han comenzado aquí hace poco a ver qué palabra nos dicen cómo se encuentran cómo se sienten que pueden decirle aquí acerca de nuestro grupo bien gracias a dios bien bien estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes bien pasándola bien gracias a dios tenemos el grupito nice y que dios bendiga bueno 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 eso está bien eso vale mucho que más le puede que más le quema a algo más algo más de que cuando empezaste cómo te sientes que encontraste en el grupo o sea te agrada como la estás pasando me agrada el grupo me agrada chévere está pasando acá hay comelones pero estoy contento mira comelones y miras a noel de piquito de piquito con una guiñonita suave mira la otra mira la otra como está mira esta que está aquí empezó a los 7 años a los 7 años con el grupo son 7 años que tienen el grupo y me lo vayas como está de grande 14 años tiene ya 7 años en el grupo mami que te puedes decir ya que sea hello aquí tenemos la tuve bueno vamos a seguir la ronda por aquí muchachones juan una palabra por aquí que te dice ya tú sabes ya tú sabes eso está muy bien por aquí amas y caballeros cómo se sienten están bien ok aquí estamos haciendo una pequeña entrevista cada uno cómo se sienten cómo está yo me siento bien quiero que está bajando ya tú sabes ahí en la brega yo hace unas palabritas por ahí acerca del grupo que yo estoy pasando bien estoy aquí con el swing club aquí el risa de y mi nombre es el kim kong es lo único que te voy a decir tú 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 estás calladito ahí mira mira Yayal y doña que usted nos puede decir cómo se encuentran 양 y相 quadra contente la está pasando bien estás alegre la próxima viene el binguito el bingo me gusta eso la próxima vez te la lleva también para que juegue bingo también ya te comprendiste bueno buenas tardes yo estoy muy encantada del grupo que tienen ustedes muy amables, muy cariñosos todos muchas gracias por la comida esperemos volver a vernos otra vez gracias, muy amable gusto en conocerla también muchas gracias amén muchas gracias ay papá y por aquí estamos en familia pasándola muy bien como siempre gozando de la familia las amistades y tremenda comida hoy se votó María ajá dímelo Julián a José por prestar la yarda también ajá gracias ya tú sabes cómo es ajá y al gerente ajá por preparar tu sami ajá gracias, gracias, gracias para adelante siempre muy amable de su parte ángelo say something my brother no I'm full this dude, you still full are you fool man yeah yeah how many already hahaha yeah that's the second one the fourth one yeah Jesus Christ but tell me how many you ate the whole dog how much whole dog you ate no how much hot that you ate already two hot dogs two hot dogs two hamburgers yeah and three plates of rice and beans and stuff like that yeah Jesus Christ oh wow you're not gonna sleep tonight hahaha Julián, ¿estás decir algo? Estamos disfrutando este bonito día de la familia Oh, man, bien, bien Gracias, gracias, Julián Cool, bien Ok, pues por aquí seguimos Ya tú sabes Por aquí estamos Ahorita prepáse que nos vamos a reunir ahorita toditos juntos Para tirar unos retratos allí toditos juntos Y después viene el retrato con los jaggers Oh, sí, sí, sí Sí, sí, sí Seguimos por aquí Bueno, esta ha sido la entrevista que tenemos aquí en el día de hoy La estamos pasando de maravilla Riquísimo Esto pues se da una vez al año Y aquí pues seguimos en la gozadera Con mucha musiquita Pasándola bien Y a todo dar Que Dios nos bendiga Y así esperamos que sean muchos años más Que la podamos seguir pasando en familia Como lo estamos haciendo hasta ahora Ok, sayonada mi gente Pero hasta la próxima Ok, que Dios me los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!